Entonces, ¿Odiás al Neurótropo y lo querés hacer pedacitos? ¡Perfecto! Te voy a decir cómo. Y tengo que aclararles que este individuo es un Terminus. Terminus es el Tirano de Enjambre, el Neurótropo y el Carnifex. Básicamente son todos los que tienen barra arriba y tienen que diferenciarlo del Zoántropo. El Neurótropo es la versión jefe. El Zoántropo puede aparecer solo o de a dos con los escudos que son extremadamente molestos. Ahora, la forma de enfrentarse a un Neurótropo lisa y llanamente es escondiéndose y de lejos. Miren cómo estoy atrás de estas piedras. Cada vez que me dispara, me escondo. Cuando tiran las bolas, las malditas bolas verdes, hay que esquivarlas así o así porque si te golpea una, entran todas y hacen muchísimo daño. Pero como pueden ver, los rayos chocan contra terreno aunque parezca que no. Disparar desde cobertura es clave para vencer a este enemigo. El tema que viene después cuando se le hace bastante daño es que justamente tira las ondas que acaban de ver. Y para esquivar las ondas hay que saltar un poco antes de donde normalmente se salta. Si ven la repetición, estoy saltando bastante antes de que llegue la onda a mí. Si saltamos justo cuando nos golpea, que es una tendencia, nos va a golpear la onda. Y si saltamos después también va a haber problema. Básicamente lo que tenemos que hacer es atravesar la onda. Es decir, zambullirnos. Piénsenlo así. Zambullirnos en la onda. Tira tres ondas. Y una vez que tire estas tres ondas, nos acercamos al combate cuerpo a cuerpo. Recuerden que no van a poder hacerle daño de lejos una vez que empieza a tirar las ondas. Así que tienen que acercarse al combate cuerpo a cuerpo evadiendo. Y ahí lo golpean. Pueden dispararle una vez que están adentro del escudo. Tanto con combate melee como a distancia hasta que caiga al suelo. Y ahí le dan con todo lo que tengan. Si tienen rifle de fusión o armas que hacen mucho daño, lo golpean. Y cuando apenas se levanta tienen que salir corriendo. Porque tira un aura expansiva que hace muchísimo daño. No hay que acercarse al neurotropo. Cuando uno se acerca, el neurotropo automáticamente tira un ataque en área que daña muchísimo. Así que cuanto más lejos estén, mejor. Y le hacen daño de lejos. Si son personajes que juegan en melee, no se concentran en acercarse al neurotropo. Disparenle con el arma secundaria de lejos al neurotropo. Y solamente cuando empiezan a hacer las ondas, se acercan y ahí lo golpean. Y últimamente lo rematan. Recuerden que es muy importante estar a cubierto. O sea que busquen algún tipo de cobertura. Porque esas esferas verdes que tiran, pegan muy duro. Y una vez que nos meten una, entran las otras. Y los rayos que tiran también son muy difíciles de esquivar. A veces uno piensa que los evadió. Y en verdad terminan golpeándolo. Y realmente nos hacen bastante daño. Les sugiero limpiar la zona antes de enfrentarse al neurotropo. Pero a veces no siempre se puede. Pero que alguna de las personas por lo menos se encargue de limpiar. Mientras los otros están combatiendo contra el neurotropo. También un consejo adicional es que si están jugando en party. La persona que está recibiendo los ataques del neurotropo. Se puede concentrar solamente en evadirlos. Es decir, escaparse tanto de las esferas verdes como de los rayos. Y ponerse a cubierto mientras los otros atacan tranquilamente. Y cuando el neurotropo va a atacar a otro. Bueno, los primeros son los que se ponen a hacerle daño. Porque les digo que atacar mientras el neurotropo está atacando. Es bastante complicado. En especial si no tenemos una buena cobertura. Si les soy sincero. Lo que tienen que prestar atención es a los patrones que acabo de decirles. Y no es tan difícil. Sé que es muy molesto cuando es un zoántropo. Que es la versión extremis. El neurotropo es la versión terminus. Es la versión jefe. No es tan difícil como parece. Una vez que uno realmente entiende las mecánicas. Sinceramente, si uno se organiza matar al neurotropo es bastante fácil. Y sé que debe ser difícil de entender porque muchos tienen problemas con el neurotropo. Pero si estamos en cobertura y le disparamos desde muy lejos. Y nos concentramos en matarnos en cobertura. Mientras los demás atacan. Nos acercamos atravesando las ondas de energía. Y lo golpeamos. Y después nos alejamos antes de que haga ese alarido. Es bastante fácil de matar. Créanme en especial si lo hacen con un equipo. Déjenme en los comentarios si les cuesta, si no les cuesta. Y que otra cosa les gustaría saber, ver o entender sobre Warhammer Space Marine 2. Y si quieren más información y lore sobre este universo y este juego. Considieren suscribirse al canal. Paso a retirarme hermanos Harder Kangor. Y nos veremos la próxima.